Javier Rosa, ¿cómo están? Esto está Carbón y el día de hoy vamos a hacer unos tacos de Nueva York con una salsa fresca de serrano. Bienvenidos. Lo primero que tengo que hacer, voy a cortar la cebolla, lo voy a poner en un sartén bien caliente con aceite de oliva y esa va a ser la base del taco junto con el queso. Voy a agregar tantita sal ahumada y una pizca de hierbas aromáticas. Vamos a dejar cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos para que se caramelice la cebolla. Mientras está la cebolla vamos a ver en Nueva York, bien sencillo. Aquí tengo el Nueva York, me pongo un chorrito de aceite de oliva, de ambos lados, sal ahumada y lo llevamos a la parrilla a fuego directo, muy alto, 340-350 grados centígrados. Lo voy a dar 3 minutos por lado y listo, así lo vamos a sacar. Ya fueron 3 minutos, vamos a ver. Bien marcadito, vamos a llevarlo a la tabla y dejar que repose por 5 minutos antes de cortar. Voy a calentar unas tortillas, ahora voy a hacer una costra de queso en el mismo sartén. Ahora voy a colocar la cebolla, voy a cortar el Nueva York. Y voy a terminar con la salsa serrano de ACMP, es un producto nuevo, es una receta que lleva chile serrano, ajo, limón, aceite y sal. Es una emulsión, esta receta la pueden encontrar en el siguiente video. Bueno, así salieron unos tacos de Nueva York con una costra de queso y una salsa de chile serrano fresca. Aprovecho, raza.